Yo hice una canción que empezó a pegar bienes ahí en la comedia, se la vamos a cantar a la gente. ¡Cántala, cántala, cántala! Y esta canción se llama La Cosa Se Pone Dura. ¿De verdad? Sí, pero no sé, allá el que piense mal, ¿verdad? Esto que les voy a contar, a nadie le suena raro. Vas para el supermercado, pero todo está muy caro. Vas para el supermercado, pero todo está muy caro. Tomo el carrito del supermercado, y lo empiezo a llenar. La bronca se me viene cuando tengo que pagar. La bronca se me viene cuando tengo que pagar. Tengo que dejar la carnita, a veces dejo la verdura. De champú llevo cinco burbujas, porque la cosa se pone dura. La cosa se pone dura, la vida se pone dura. La vida se pone dura, dígame cómo la siente usted. Ay, sí, que ahora está bien complicado. Y con ese aumento que dieron de 0.43, la gente anda molesta, porque dice que ni pa'l bus esa vara. Ni pa'l bus. Ni pa'l bus. Pero aquí te damos un consejo. Si trabajas de pava San José, un consejo te estamos regalando. Ahorrate esa platita, ida y vuelta, ándate caminando. Ahorrate esa platita, ida y vuelta, ándate caminando. Olvídate de tanto lujo, primero está la comida. Si tienes palga, yo pinto, ya con eso estás pura vida. Si tienes palga, yo pinto, ya con eso estás pura vida. Ya cómo está la situación, pues yo no sé ni pa' dónde voy. Y cuando llega el polaco, yo digo, decirle que yo no estoy. Porque la cosa se pone dura, la vida se pone dura, la cosa se pone dura. Dígame cómo la siente usted. Oye, hay gente que la siente difícil, porque hay gente que el salario no le alcanza. Y a veces uno no puede comprar cosas que quiere uno, como un buen champú, una buena crema. Y la gente dice, ¿cuánto vale eso? Ah, bueno, déjalo. Y uno termina dejando las cosas cuando le toca pagar. Llevaba 30 mil y le sale 35, tiene que dejarlo. Pero aquí viene la parte interesante de la canción. ¿Cómo es la gente cuando se llega este mes? Pero cuando llega diciembre, andamos emocionados. Con el aguinaldo compramos de todo y vamos de fiesta pa' todos lados. Y cuando llega la cuesta de enero y estamos limpios y palmados. Hoy hace equipos y hasta pantalla. A bajos precios quedan empeñados. Y si nos vamos a las fiestas de palmares, nos declaramos incapacitados. Aunque la cosa se pone dura, la vida se pone dura. La cosa se pone dura, dígame cómo la siente usted. La cosa se pone dura, la vida se pone dura. La cosa se pone dura, dígame cómo la siente usted. Hay al que piense mal, estamos hablando del costo de la vida, ¿verdad? La gente anda molesta con ese aumento de 0.43. Dicen que es una burla por dicho que yo no trabajo para el estado, yo trabajo para el gordo y me paga bien. ¡Qué mal, mal, ahora sí! ¿Vas a almorzar, gordón? No he almorzado hoy. Ahora vamos a almorzar 22, 22, 23, 23. Estamos esperando su llamada, mi amigo. Marque 22, 22, 23, 23. Aproveche. Para hacerle a usted su parodia, para que usted disfrute. Recuerde que su parodia la encuentra en Faranduleando con el Gordo. Con el Gordo regalón. Y su amigo el Campechenique. Estamos aquí en Radio Actual 107.1. ¿Por qué es tan triste hoy? No quiere que le cantemos ni al Zapriza, ni a la Liga. No andan felices los morados porque ganaron. Ya hubieran llamado, ¿ah?